Tu boca es como una flor grita, reja, roja y pura Es un manambial de amor que la pena de amor cura Un milagro de marfil, un prodigio de coral Un arca fina y sutil donde se quiebra un cristal Tu boca es como una flor grita, reja, roja y pura Es un manambial de amor que la pena de amor cura Un milagro de marfil, un prodigio de coral Un arca fina y sutil donde se quiebra un cristal El alma del que la besa nunca ya, cuando olvidarla queda Para siempre presa siempre tendrá que besarla Porque tu boca divina al hablar puede ser cruel Si es tan dulce cristalina debiera de ser toda miel Tu boca es como una flor grita, reja, roja y pura Es un manambial de amor que la pena de amor cura Un milagro de marfil, un prodigio de coral Un arca fina y sutil donde se quiebra un cristal Tu boca es como una flor linda, reja, roja y pura Es un manambial de amor que la pena de amor cura Un milagro de marfil, un prodigio de coral Un arca fina y sutil donde se quiebra un cristal El alma del que la besa nunca ya, cuando olvidarla queda Para siempre presa siempre tendrá que besarla Porque tu boca divina al hablar puede ser cruel Si es tan dulce cristalina debiera de ser toda miel El alma del que la besa nunca ya, cuando olvidarla queda Para siempre presa siempre tendrá que besarla Porque tu boca divina al hablar puede ser cruel Si es tan dulce cristalina debiera de ser toda miel